¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Y pongan atención, vean toda esta aldea, a todas estas pobres personas que luchan y trabajan cada día por defender su cuello de las manos de los UDAM. Y aunque todos los días trabajamos y nos esforzamos porque vivimos con esa incertidumbre de que tal vez hoy sea el día en que un UDAM se coma mis partes, pero aún así tenemos paz, tenemos tranquilidad porque este aire, no sé qué es lo que tiene el aire de la Tierra de Uros, o más bien sé qué es lo que no tiene, no tiene contaminación y tal vez sea por eso. Es aire limpio, no hay smog en el ambiente y tal vez eso es lo que nos hace vivir con más tranquilidad, sin tanto estrés en nuestras vidas. Como sea, vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior. Vamos a hacer algunas misiones, bueno, vamos a hacer una misión, yo les había dicho en el episodio anterior, si se acuerdan, que quería conquistar esta base que ya es la tierra de los UDAM, donde está su líder, su líder supremo de los cavernícolas. Pero, el asunto es que también tengo de este lado una misión con el... Ah caray, ¿dónde está el preso? Ya me lo movieron de cueva, ¿a dónde me lo movieron? Bueno, el asunto que el general que capturé en el episodio anterior, se supone que también tiene información importante acerca de los UDAM, así que yo pienso que primero voy a ir con él, igual él es el que me va a mandar a matar a UL, no sé, todavía no estoy muy seguro de eso, pero vamos a activar la misión que nos marca aquí en este punto. Ah, mira, solamente me acerqué y ya. ¿Buscas UDAM? ¡Pues claro que sí! UDAM, matar muchos Winja. Pero tú traes bestia, UDAM, a nuestro hogar. ¡Má, nos da azote pútrido! ¡No! UDAM, solo traer dolor. ¡Ah, pero qué mujer es esta tan, tan rencorosa! ¡Winja! Llevar UDAM a bosque. Ve a ver cómo lo ahogan. ¡No, pero por qué lo van a ahogar! Si él nos va a enseñar cómo hacer el azote pútrido. Que yo ya sé cómo se hace, se supone, no sé. No sé si sean las granadas que yo lanzo con gas venenoso, pero creo que es otra cosa. No sé si el azote pútrido y los cuencos que yo lanzo con gas venenoso sean lo mismo. Pero el asunto es que se lo llevaron al río. ¡Acá! ¡Hijos de su madre! ¡No lo puedo ahogar todavía! A ver, tengo que salvarlo. Vamos, acá. Y vamos a llamar inmediatamente al tigre para que me eche un ray. Si no alcanzo a llegar, pobre tipo, estará pensando en estos momentos. ¿Qué? ¿Para eso me trajeron? No, que les iba a ayudar. ¿Dónde está mi tigre? ¿Dónde está mi tigre? Hay que marcarlo en el mapa primero. Ponemos un punto por aquí. Esperamos a que a Tiger se le pegue su regalada gana de llegar. ¡Eso es, Tiger! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rápido como siempre tuve! ¡Rápido como siempre! Ponemos acá mi garrote. Y vamos a darle la vuelta a este asunto. Hay winjas por salvar en este sitio. Mata a los invasoderes y salva a los winjas capturados. Ok. ¡Toma! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Eso! ¡Bien hecho, tigrecito! ¡Bien hecho! Ahora yo me echo este. Yo me echo este. ¡Ándele! ¿Ya se acabó? Falta uno. Falta uno. ¡Falta uno! ¡Listo! Grito de victoria. Pero qué fácil estuvo esto. Ahora sí hay que salvar al winja este, pero creo que me tengo que bajar del tigre. Si no es capaz que se lo traga. Lo desatamos. Y todo bien. Le damos una carnita al Tiger que se lo merece. ¡Cómele! ¡Cómele! Ella agarra fuerza hasta ayer. Ahora cárgame y llévame hasta el punto que marcamos en el mapa. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mi medio de transporte. Asesino. ¿Materiales? No sé si tengo suficiente madera dura. Sí. ¡Uf! Tengo un montón de madera dura que sí tengo suficiente. Tengo de sobra. Ahora, ¿cómo llego hasta allá? No veo un punto en el que me pueda colgar. Así que supongo que tendré que dar toda la vuelta como siempre. Bueno, pues vieron corte en el video porque aún sabiendo que me dijeron que era junto al río, a mí se me ocurrió subir la montaña. No sé. Lógica de Epsilon. Te dicen, es junto al río y subes la montaña por alguna extraña razón. Aquí está el tipo. Los guinja quieren matar a Da. Rescátalo. Yo lo salvo. Yo lo voy a salvar. Aguanta ahí que yo te salvaré, aunque no lo merezcas. ¿Qué es esto? Pensé que era una lanza, pero no. A ver. A ver. Levántate, muchachón. ¡Despierta, rápido! Oye, pero le metieron una buena paliza, ¿eh? El agua sube. Voy a ayudarte. Yo voy a parar el agua. Tú aguántame aquí, compadre, que yo voy a hacer lo que se pueda. Detén la crecida del agua. Ok, a ver. Ahí me dice que hay un punto. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y ahí hay otro. A ver, entonces lo que tengo que hacer. A ver. Ir a los puntos. Y tapar estos hoyos. ¿Sí? Sí. Bien. Uno menos. Uno menos. Falta otro de acá. Otro de acá. Salte que te ahogas. Salte que te ahogas. Híjole, se me hace que ese lo voy a tener que dejar para el último porque no lo alcanzo. Los otros sí están debajo del agua, pero... Pero... Ese no. Ese lo voy a tener que tapar en último. ¡Alguien viene por atrás! ¡Me quiere morder mis partes! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme que me muerden mis partes! Este maldito pez. Míralo. Se fue con la sangre en el hocico. El muy desgraciado. ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí viene otra vez! ¡Tápale! ¡Oh! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame mis partes que las ocupo! ¡Carajo! ¡Contigo! De veras, estos peces que no agarran la onda. No tienen respeto por las partes nobles de la gente. Ahora, acá subo. Y supongo que voy a tener que esperar hasta que suba la marea. Tal vez. A ver. Hasta que suba suficiente la marea. ¡No! Puedo taparlo desde aquí. ¡Bien! ¡Ya! ¡Está hecho! ¡Ya está hecho! ¿Ahora qué? ¿Por dónde me subo? ¿Por acá? ¡Órale! ¡Qué chido! ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¿Y ahora qué? ¿Te meto un garrotazo o qué? ¿Cómo te salvo? Arrastralo. Si me lo llevo arrastrando. ¡Ah! ¡Venir! ¿Y por qué no hicimos eso desde el principio? En vez de tapar la... En vez de tapar el agua. ¿Tú salvar Udán? ¡Sí! ¿Y qué? ¡Que les valga cag... ¡Que les valga una cagada! Yo traer da... A Winja. Él dar azote pútrido. Enseñar Winja... Cómo ser fuertes. Y ustedes partirle el hocico. Dan muere cuando yo decir que muere. Hoy digo que vive. Dando extraño. Tengo el hocico. Tengo el presentimiento de que ese Udán a la mera hora se va a transformar en un agente buena onda y se va a unir a nuestro bando y nos va a ayudar. Y se va a convertir en mi general. Bueno, no sé. Puede ser. Hay historias que suelen dar así giros extraños de ese estilo que el malo se vuelve... Se vuelve bueno. Estilo... Estilo Vegeta, ¿no? O algo así. ¡Ey! ¿A dónde vas, tigre? ¡Oye! Si te estoy persiguiendo para que me cargues y tú te vas corriendo. ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes que me sirves a mí? Ya está salvado el tal Da. Ahora lo que me queda por hacer es venir de este lado a hacer otro viaje rápido. Y no sé si antes de ir a matar a Ul en su base decirle a este tipo que me enseña a hacer el azote pútrido. Es una posibilidad. Porque no sé. En los comentarios me empezaron a decir mucho que está bien difícil, que no manches, Epsilon, que no, no te confíes demasiado, no. No pensaba confiarme de todos modos, pero tampoco no sé qué tan difícil esté. No sé qué tan difícil esté. Si está como las otras misiones que ya he hecho, pues igual no está tan difícil como yo esperaría, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué otra misión tienes? Jaula mala para fuego del cráneo. Cabeza arder. Da, no querer morir como bestia enjaulada. Sí, 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 ¿y qué? ¿Y eso a mí qué? ¿Y eso a mí qué? ¿Qué? ¿No me dio misión ni nada? ¿De veras? No sé qué es lo que dijo. Ah, ok. Es para construir... ¡Oh! Les digo que se va a hacer parte de la aldea este tipo. En serio, ya le puedo construir hasta una... No es una jaula, pero es una casa ya. Esto ya no es una jaula. Y tengo lo suficiente. Piel de perro salvaje raro. Población de 175, bla, bla, bla. Roca negra. Tengo todo, lo suficiente. Vamos a construirle su casa para que se sienta bien el UDAM este. Mira, y ahí se le queda viendo a la gente a cama como de... ¡Ujule! No voy a poder dormir esta noche. Un esco sin dedos. O sin piernas. Se los va a tragar a todos en la noche el UDAM. ¡Chosa de edad! Recompensa habilidades UDAM. 1500. ¿Habilidades UDAM? ¿En serio? Tengo como recompensa habilidades UDAM. Y puedo mejorar su casa otra vez para que... Vea que soy buena onda, pero... Pero no. Pero no. No quiero. Quiero hacer otra de las misiones que este tipo me va a dar. ¡Blando! ¡Blando, blando! ¡Blando! ¡Blando! ¡Fuego de cráneo arder! ¿Cómo que fuego de cráneo? Se me hace que este está enfermo. Tiene... Tiene un tumor. Ha de tener como un tumor en el cerebro o algo así. ¡Mátame! Por favor, mátame que me duele. Voy a abrir cabeza de edad para enfriar fuego de cráneo. ¿Está enfermo? ¿Algo tiene en el cerebro? ¿Algún parásito? ¿Quién sabe? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ándele! ¡Unos picotazos! Creo que me pasé. Creo que me pasé. Ya se volvió Lurias. Ya se volvió bien Lurias. ¡Mamá! ¡Uy! No quiero ir a la escuela. ¡Da! Estar de parte de Takar. ¿En serio? ¡Mira nomás! Por si no fuera suficiente tener a Tiger, ahora tengo un Udam bajo mi control. Fuego del cráneo dormir. ¡Jamás irse! Agujero. Encabeza ser pequeño alivio. Campamento Udam. Tener gran alivio. Polvo. ¿Polvo? Polvo. Polvo de hueso. Ok. Voy a buscar polvo de huesos para ti. Pero yo tengo huesos. ¿Por qué no los molemos y ya en un molcajete? Y ya con eso... ¿Con eso estaría listo, no? Si muelo en un molcajete el polvo de huesos ya con eso. Pero él a fuerzas quiere del que hace su mami. A fuerzas quiere polvo de huesos del que hace su mamá. Así que tengo que ir por ese. Porque el señor no se va a conformar con menos. Permítanme tomar un poquito de agua. Muy bien. Listo para la batalla. Híjole, es de noche. Es de noche. Y yo voy a marcar... Lo bueno es que este... Esta misión está aquí cerca. Da. De los Udam. Encuentra polvo de huesos para ayudar a tratar las fiebres de fuego del cráneo. Pues es que tiene cáncer cerebral. No sé. Se le metió un gusano por el oído y le está comiendo el cerebro. Algo le está pasando al tipo. Y él cree que haciéndole agujeros con una navaja en la cabeza... Ya va a ser suficiente. No, no, no. Estás loco, mi chavo. Estás loco. A ver. Tiger, ¿qué andas haciendo? Ven para acá. Híjole, no. Le habla al pájaro. Quiero a Tiger. Aquí está. Subimos. Montamos. Y corremos. Ahora sí. Igual podría hacerle polvo de huesos del que yo sé hacer, pero no. A veces quiere del de su mami. Híjole. ¿Si es por aquí? No, si es por aquí. Voy bien, creo. Creo que voy bien. No sé. No sé. Yo creo que sí. Vamos. Vamos a seguir este camino. Con la leve esperanza de que sí sea el camino correcto. Es que tengo que darle la vuelta, al parecer. Por acá. Por acá. Y por acá. Y ya. Todo sale bien. Una vez. Una vez estaba explorando estas tierras. Y estaba montado arriba de Tiger. Y me caí por un barranco. Y no sé cuántos metros habré caído, pero fue como dos kilómetros. Caí como dos kilómetros y el pobre Tiger se murió y yo sobreviví. Para eso sí. Ahí es cuando me di cuenta que para eso sirve Tiger. Para amortiguar tus caídas cuando vas corriendo. Para eso. Uf. Uf. Bueno. Creo que aquí está la misión. Y aquí ya lo que necesito es sigilo. Sigilo. Sigiloso. Estilo Epsiliano. Pup. Uno menos. Híjole. Había otro detrás. Pup. Se acabó. Y dije había porque había. Caray. Había. Había. En tiempo pasado. O sea, ya no hay. Ya no hay más. A ver si alguno de estos tiene un cuenco. Porque me hacen falta cuencos para hacer bombas de estas. De estas. No. De estas no. De estas. Bombas apestosas. A ver. Sigamos adelante. Si este territorio está marcado en color amarillo. Eso significa que por aquí podría aparecer Udams en cualquier momento. Así que me la llevo tranquilo. Me la llevo tranquilo. Que hay una piedra negra. Podría ser sangre de Urus. Sangre de Urus. Roca negra del norte. Y sangre de Urus. Eh. ¿Se dan cuenta? No hombre. Tengo. Esta habilidad para rastrear minerales. Que no manches. Que no manches. A ver. Híjole. ¿Está en la parte de arriba esto? No. De hecho creo que no. Creo que no está tan arriba. Aquí alcanzo a ver un tipo. Igual se merece morir. Y ya. Se murió. Y ya se murió. Pobre tipo. No se la esperaba. A ver. Eh. ¿Quién más? ¿Quién más? Está por aquí. Este es el muerto. ¿Quién más? Ahí. Ahí veo uno. Veo dos. Veo tres. Dice. Ella es curandera. No la puedo matar. A ella no la puedo matar. Se me hace que voy a empezar a meter gente de. De los Udama aquí a mi tierra. A ver. Eh. A la tierra winga. Eh. Aquí hay otro tipo. Aquí está el cuerno. ¿No hay chismosos por aquí? ¿A esta la tengo que matar? Me pregunto yo. Creo que sí. Creo que sí. La mato. Y ya que la maté. Ahora le quito su. Su medicina. Ahora lo que falta es quitarle. Uf. Ahí vienen. Ahí vienen. Tiger. Tú te encargas de ellos. ¿Verdad? Yo sé que sí. Ahí van. Míralos. Ya sé que voy a hacer. Voy a mandarles una colmena de abejas. Y con eso es suficiente. Miren. Con eso se empiezan a volver locos. Se entretienen un rato. Luego le mando a Tiger a ese de allá. Porque no se alcanzó a morir el desgraciado. Y Tiger se encarga de todos los demás. Solito puede. Solito puede Tiger. Sí. Míralo. Míralo. El solito. El solito se los echa. ¿Quién me está viendo de este lado? Híjole. ¿Alguien me vio acá? No. No. No me veas. No me veas. Se hace en la cabeza. Bien hecho. Bien hecho, señor. Bien hecho. Uf. No me vean. Tiger. Tú puedes. ¿Verdad? Dime que tú puedes, Tiger. Para que no me vean. Es que tengo miedo de que suene en el cuerno. Porque si no esto se va a complicar más todavía. Y no los veo. ¿Dónde están? ¿Quién es el que me ve? Uf. Vas. Sobres de él, Tiger. Échatelo. Al cabo que a ti el veneno no te hace nada. Según lo que he entendido, el veneno ese no afecta a los animales. Solamente afecta a los humanos. Así que... En ese... Uf. Tiger. Por poquito y me ve. ¿Ya ves? Por no defenderme. Híjole. Ese sí me vio. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que va a activar el cuerno. Eso es lo peor de todo. No. Es este de acá. Híjole. Él creo que tiene cuerno. ¡En los bajos! Le metió uno en los gumaros. ¡Ahí va otro! ¡Listo! Y hay que romper este cuerno. Para que a nadie se le vaya a ocurrir la grandiosa idea. La inteligente idea de activar el llamado a sus amigos. A ver, señora. No se esconda. ¡Tome! Para que se le quite. Por ser de los Udam. Eso le pasa. Eso le pasa. Ahora aquí... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Polvo de huesos. Aquí está. ¿Cuál es el polvo de huesos? ¿Prender garrote? No, no quiero prender garrote. Buscar. No hay polvo de huesos. Ok. Eso es lo que tengo que hacer. Explorar tienditas para ver dónde está el polvo de huesos. Buscar. Arcilla del norte encontrada. Aquí más. Aquí hay más. Arcilla del norte. Y no hay nada. Me lleva. Creo que en esta tienda me faltó buscar todavía en un lado. No busquen todos lados. Busquen este. Pero no busquen este. Aquí. Aquí tampoco. ¿En serio? Entonces va a ser en la que tiene el punto. Seguramente. Seguramente será en una de estas dos. Arcilla del norte. Y aquí. Arcilla del norte. Y aquí. Arcilla del norte. ¡Me lleva! A ver. Solo queda una. Solo queda una. Si no está ahí. Entonces no está en ningún lado. Y me. Y me estafaron. A ver. Aquí está la tienda. La última. Esta debe ser la última. Arcilla del norte. Y. Listo. Vaya. Por fin. Escapa del campamento. Pues ya están todos muertos. Así que. Ya. No tienen nada que hacer contra mí. Vámonos, Tiger. Tú córrele. Tranquilo. Ya matamos a todos. Ya. No tienen nada por hacer. Recuperé una flecha de madera. Y todo está bien. Larguémonos. Igual. Podría curar a Tiger. Pero lo que voy a hacer. Inmediatamente saliendo del campamento. Es teletransportarme al. A mi campamento. Para darle su medicina al UDAM. Así que. De eso no hay problema. Polvo de huesos completado. Y me van a teletransportar. Observen. Si no me teletransportan ellos. Pues lo tengo que hacer yo. A fuerzas. De hecho no me teletransportaron. Yo pensé que lo iban a hacer. Me cae que yo pensé que si lo iban a hacer. Entonces. Vamos a hacer un viaje rápido. Hacia. Acá. Para darle su polvo de huesos. A este tipo. Uf. No sé que habilidades me enseñe él. Se supone que. Que me da habilidades UDAM. Y eso. Me tiene que servir. Al momento de infiltrarme. En el campamento de los UDAM. A fuerzas. Me tiene que servir. ¿Dónde están las habilidades? Pues. Estoy a punto de averiguarlo. Miren. Aquí está. Me da esta. Recibe menos daño. Por los ataques de animales. Y por los golpes cuerpo a cuerpo. De los enemigos. Eso me podría proteger. De los garrotazos que meten. También reduce la probabilidad. De que los enemigos te derriben. Esa es otra habilidad muy buena. Me la quedo. Definitivamente. Yo me la quedo. Ahora. Hay que ir a darle su medicina. Al pelón este. Se llama. Alias el melón. Alias. El melón. A ver. Hola. Ya te traje tu medicina. Tranquilo. No te enojes. ¿No te comiste a nadie? Más te vale. Porque si no. Si te ando sonando. Yo buscar polvo de hueso. Para ti. Gracias. Taka. Fuego del cráneo. Enfriarse pronto. Ahora da. Descansar. ¿Qué? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas si ya te curé? Creo que ya se terminaron las misiones con él. Creo que sí. Ya se terminaron las misiones con él. Ya lo único que me queda. Por hacer. Es ir a conquistar la base de los sudán. Pero eso. Lo voy a dejar para el episodio que viene. Sí. Claro que sí. Córrele. Grito victorioso. Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente. De todo lo nuevo. Que se va subiendo al canal. ¿Qué onda mi pelonchas? ¿Jugamos a las manitas calientes? Bueno. Ahí me avisa si quieres. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Este es un nuevo juego que yo inventé. Se llama. No te quemes la cola. ¡Uh! Brincas. Y brincas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.